Prescindamos de la frivolidad. Voy a necesitar las joyas atlantes de Aspirlado. ¡Bravo! ¡Qué magnífica elección de palabras! ¡Eres el Shakespeare del mar! Prefiero considerarme el Dickens del océano. No me abandones, Constantino. Hermano, soy yo, el Superman de Kryptalom. Y esta gente no es tu enemiga. No es mi peor reseña. ¡Vamos! ¡Vamos!